... Museo de Moyá en Barcelona. Es una de esas exposiciones permanentes que pese a su pequeño tamaño albergan algunas joyas dignas de mención. En este caso se trata del cráneo de un hombre de comarañón que vivió hace al menos 10.000 años en la cueva de Tol, en la comarca catalana del Vallés. Lo sorprendente de este cráneo es que presenta una perfecta perforación circular en la parte frontal del rostro, en plena frente. Al ver el cráneo cualquiera puede pensar que a aquel hombre se le situó un verdugo delante y con un revólver lo ajustició, pero claro, no puede ser. El cráneo tiene más de 10.000 años y entonces, sobra decirlo, no existían armas de fuego. Sin embargo los análisis efectuados son desconcertantes. Si a aquel hombre dicho orificio le hubiera sido provocado por un silex, una lanza o un hacha, todo el cráneo habría sufrido los efectos del golpe. En resumidas cuentas, por incoherente que pueda parecer, a lo que más se parecía el orificio era el que genera una bala, pero que se sepa, nadie entonces las disparaba. Y hay otro problema, este cráneo no está solo, hay más restos fósiles en diferentes partes del mundo que presentan las mismas características. Un descubrimiento análogo se efectuó en Yakutia, en Rusia. En este caso se trataba de un cráneo animal que había pertenecido a un bisote que ocupó aquellas tierras hace 10.000 años. La increíble pieza arqueológico se encuentra expuesta en el Museo de Paleontología de Moscú. Y decimos increíble porque la textud del rumiante está nuevamente perforada, como si una bala le hubiera atravesado. Este opart, este objeto fuera de su tiempo, adquirió una enorme repercusión en su momento. Dio origen a numerosas teorías, incluso a alguna no poco exacrada. Seres de otros mundos nos visitaron en el pasado y emplearon armas de fuego. No parece lógico. Tiene que haber otra explicación. Pero si hay un caso importante y bien estudiado es el siguiente que narramos aquí. Todo debió ocurrir durante una cacería de hace más de 40.000 años. Los hombres ya se alimentaban de carne y su principal ocupación consistía en cazar. Lo hacían con su lanza que cablaban contra las víctimas que trataban de esperar a su presa agazapados en espera del momento oportuno. Nuestro protagonista era un hombre alto y fuerte. Era uno de nuestros más lejanos ancestros. Su rostro era simiesco, acentuado por unas prominentes cejas que quizá le impidieron ver el peligro. Alguien armado le disparó por la derecha, la bala penetró por la zona occipital y salió tras perforar el lado izquierdo de su cráneo. Al no quedar alojado el proyectil, aquel hombre logró sobrevivir, ya que se detectó en el cráneo una osificación que demostraba que continuó viviendo. Cuando murió, fue enterrado en la gruta de la colina de Broken Hill, en la actual Zambia. Hace pocas décadas, durante unas excavaciones, su fósil fallado, hoy, sus restos están expuestos en el Museo Británico. Los análisis volvieron a demostrar que una perforación de este tipo sólo puede lograrse mediante el uso de algún tipo de arma de gran potencia. Evidentemente, y al contrario de lo que sugieren autores como Erich von Daniken, no es lógico pensar que seres muy avanzados, procedentes del cosmos, hayan llegado aquí para usar en el pasado armas de fuego contra los humanos. Una buena pista para explicar el misterio la pueden haber proporcionado ciertos restos arqueológicos de hace 11.000 años. Habitaban tierras de América Central. Son los llamados hombres de Folsom, a los que hace referencia el insignia investigador italiano Peter Colossimo. Señala que fueron capaces de desarrollar armas muy avanzadas para su época, aunque el conocimiento que mostraron se perdió posteriormente para no recuperarse en milenios. Se trataba de una especie de proyectiles de piedra dirigidos por medios mecánicos y que eran capaces de ejecutar perforaciones exactas. Quizá es un buen indicio para demostrar que efectivamente hubo desarrollos tecnológicos en el pasado que un buen día se perdieron.